Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu cocina Petal. El día de hoy vas a preparar unas deliciosas jericayas. Y para prepararlas necesitas... Precalienta el horno a 180 grados centígrados. Después, pon la leche, azúcar y canela en una olla a fuego alto. Y una vez que comience a hervir, baja el fuego y deja en la estufa por 10 minutos. Después bate los huevos con ayuda de un globo y agrega un poco de la mezcla de leche para temperar. De esta manera evitarás que los huevos se cuezan y lograrás una mezcla homogénea. Temperar se refiere agregar un poco de la mezcla de leche caliente a los huevos. Y sin dejar de batir, mezclar. Así evitas que los huevos se cuezan y logras una mezcla homogénea. Procura hacerlo poco a poco y no dejar de batir. Saca la rama de canela y regresa la mezcla con huevos a la olla con el resto de la leche a la estufa. Agrega la vainilla y mantén en el fuego por 5 minutos más. Ahora pon los moldes dentro de un recipiente de vidrio apto para el horno y rellénalos con la mezcla de leche. Añade agua al recipiente de vidrio para cocinar a baño María. Puedes añadir agua hasta la mitad del recipiente. Ahora tapa las jericayas con papel aluminio pétalo y hornea a 180 grados centígrados por 45 minutos o hasta que estén doradas por encima. Quita el papel aluminio pétalo los últimos 15 minutos de cocción para asegurar que se doren. Recuerda que cuando las jericayas estén listas las debes dejar reposar por lo menos 4 horas. Y lo mejor es refrigerarlas por una hora después de ese tiempo. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Como ves es una receta bastante sencilla y rápida de hacer. Perfecta para compartir con toda la familia sobre todo en estas fiestas patrias. Espero que la hayas disfrutado mucho. Si tienes dudas o sugerencias no olvides escribirlas aquí abajo. Y si te gustó esta receta y para ver más suscríbete a nuestro canal de YouTube Diagonal Pétalo México o visita nuestra página de internet petalo.com.mx Yo te veo en la próxima cápsula. Muy buen provecho.